Vos sabés que Diego no me dio ni una raqueta para ver si le puedo pegar a la pelota porque el otro día le dije no le voy a pegar a la raqueta, no le voy a pegar a la pelota con la raqueta porque estamos en el Carrasco Launtenis, el próximo lunes comienza el Uruguay Open que se extenderá hasta el próximo 14 y Natalí me hizo ponerme arriba de un escaloncito para que haga la altura de Diego Pérez. ¿Cómo anda? ¿Cómo se viene preparando? Todos sabemos que las inmediaciones del Carrasco Launtenis ya está condicionando todo de forma muy linda. Ya se respira tenis, sí, muy contentos la verdad que tuvimos que esperar un par de años para volver con toda la fuerza, estamos festejando los 20 años, así que es un momento muy especial. ¿Qué tiene de particular más allá de estos dos años que estuvo sin realizarse el torneo? ¿Qué particularidades, qué personalidades de este deporte van a asistir? Bueno, es un torneo internacional donde reparte 50 mil dólares en premios y puntos para el ranking mundial, vienen jugadores de todos lados. Tenemos varios jugadores entre los 100 y muchos jugadores entre los 150 del mundo, así que creo que si bien siempre hay 3 o 4 favoritos, hay muchos que van a pelear por el título. ¿Hay un torneo que va a continuar después del oficial, digamos? Sí, correcto, o sea, es un torneo... Porque está marcado en el Uruguay Open. No, no, es un torneo oficial también, pero de mujeres, que eso viene del 15 al 21, justo después de la semana siguiente del Uruguay Open, que ese también es un torneo internacional muy importante del circuito femenino y van a venir de todos lados del mundo. Diego, las entradas se adquieren en Ticantel, ¿hay una diferencia en el torneo de lunes a viernes, más después de cara a semifinales y finales? Correcto, de lunes a viernes, 450 pesitos y el sábado y domingo, 500 pesos. Así que no hay excusa para no venir, esto es en Ticantel. Diego, y por otro lado, lo que decía, las inmediaciones, ya se empieza a respirar aquí del Carrasco de la Untenis, lo que será esta fiesta que se retoma después de dos años. También va a haber música, va a haber full tracks, Diego, un atractivo para que no sea únicamente el torneo como tal. Totalmente, ya desde hace dos o tres años que decidimos ampliar un poco la oferta, el entretenimiento y ahí es cuando, bueno, invitamos a varios food tracks, ponemos un escenario para hacer música en vivo, los stands comerciales tienen diferentes juegos y, bueno, la idea es que se acerque toda la familia, ya sea a comer algo, a escuchar música, a divertirse y, ¿por qué no?, a ver un poquito de tenis. Bueno, está hecha la invitación a partir del próximo lunes y hasta el 14, después continúa ese torneo femenino también, invitados a asistir acá, en lo que es también el tenis para todos, ¿no?, han marcado un poco en eso, que se pueda venir, que se pueda participar, hay muchas acciones que se realizan a nivel social por parte de este deporte. Sí, justo mencionaste tenis para todos, que es un programa que tenemos con niños y niñas de Linau, que juegan todo el año al tenis en la plaza de deporte número 3, son más de 200 niños y niñas, y la verdad es que, nada, funciona fantástico, no sabés, con el entusiasmo que van a jugar esos, eso no es aquí en el club, sino que es en la plaza número 3 y va hasta fin de noviembre. Buenísimo, gracias, Diego. Gracias a ustedes. Bueno, esperemos que el tiempo acompañe a partir de la semana que viene, ya se va a ir acomodando este tiempo un tanto fresco, nuboso, como verán aquí en Montevideo. Esperemos que se acomode para este torneo, que comienza a partir del próximo lunes, compañeras.